como están espero que se encuentren muy bien ahorita les vengo a contar un poquito de mí en qué trabajo que hago ahorita me llamo silvia primeramente y me empecé a trabajar vendiendo cosas en ibe al comienzo no me fue tan bien recién que hace dos meses empecé a trabajar full time tengo dos hijos y por eso necesitaba trabajar desde la casa antes trabajaba en una manufacturía de bordado operaba una máquina con una compañera pero tuve que dejarlo aquí seguimos ya un año después y recién voy viendo el crecimiento de mi tienda que mayormente vende un ibe porque recién estoy aprendiendo cuando empecé no sabía nada solo vi algunos vídeos donde decían de que hay como vender cosas en ibe comprando cosas en tiendas de segunda mano pero no sabía más de cómo hacer qué tengo que hacer en ibe cómo tengo que publicar cómo tengo que hacer qué tengo que hacer para enviar me costó mucho lo que más aprendí fue viendo youtube que lo que me ayudó a vender personas que ya sabían de ventas de cosas y nada y empecé a hacer mi propio negocio desde cero surgió eso de aprender por mí mismo de qué es lo que tengo que hacer prácticamente lo que cuesta es aprender si cuesta mucho y me costó bastante la verdad pero como dice nada es imposible y aquí estoy después de un año me va bien he aprendido demasiado y todo bien sigo aprendiendo y espero seguir aprendiendo más y les voy a mostrar un poquito más de cómo hago como como compro las cosas espero que les ayude a otras personas a inspirarse de que si podemos de que si podemos hacer cosas y de trabajar en lo que más o menos queremos ahora me encanta el trabajo he aprendido mucho más como les digo y pues ahí voy